La bahía de Paita, Sechura tiene problemas graves también de contaminación, Ayabaca no tiene saneamiento, estamos impulsando un proyecto para Ayabaca, para saneamiento que incluye cosas de oxidación y una planta de tratamiento, mejorar la planta de tratamiento que tiene, entonces estamos trabajando en diferentes zonas para tratar de mitigar estos problemas. Señor Vicepresidente, hoy se usa ya la palabra mancomunidad, entonces a través de los municipios, yo pienso que el problema del agua es un problema macro, el cual lo tiene tres provincias, concretamente Suyana, concretamente Paita y concretamente Talara, que es más sobre él, se está hablando de un macro proyecto para solucionar eso, ¿Ustedes tienen conocimiento sobre eso? Nosotros creo que fuimos los que abanderamos desde el año 2007 un proyecto de agua potable para Suyana, una nueva planta de agua potable, hoy gracias a Dios lo estamos impulsando desde la región, quien le habla ha tomado prácticamente la iniciativa de convocar al equipo técnico de la subregión Luciano Castillo Colona, para que comiencen a formular ya los primeros estudios, que nos permita consolidar un estudio de preinversión en una primera etapa. Tenemos ya la disposición del gobierno regional de ceder un terreno de 10 hectáreas, ya estamos en la última etapa que debe ser la entrega del terreno, y de ahí comenzar a impulsar este proyecto. Y es la parte de Talara. Hay bastante preocupación en el sentido de que el de Junso Coloma, de repente dijeron que se iba a construir para Julio, en todo caso, en la realidad de las cosas, y viendo el expediente técnico, ¿para cuándo se estaría realizando de repente? Mire, mire, es un tema, o sea, el tema de los expedientes técnicos, cuando salen a consultoría, uno se juega a los tiempos del consultor, y en este caso, pues, nosotros hemos encontrado heredado de la anterior gestión un expediente mal hecho, se ha tenido que enviarle las observaciones al consultor, el consultor las está levantando, esperemos, pues, que antes de fin de mes, nos esté entregando ya el expediente técnico concluido, para comenzar a seguir todo el procedimiento que requiere el ESMIR para... De acuerdo a todas las expectativas, de acuerdo también a la toma de mando como vicepresidente, hasta la fecha, ¿qué se venía trabajando más, se venía incidiendo como vicepresidente regional? Mira, como, bueno, mi trabajo es en realidad regional, regional, ¿no? O sea, venimos coordinando, pues, en toda la región, por ejemplo, el día de ayer he estado con la mancomunidad Simón Rodríguez, viendo todo el tema del sector bajo, del bajo Chira, con sus problemáticas y todo, y nos encontramos con el problema de que el río se ha salido y ha mal logrado cultivos. Hemos estado trabajando con la mancomunidad de Chipillico, de la supuenca Chipillico, y tenemos nosotros también algunos problemas por esa zona, se detalla, por ejemplo, la consecución de nueve millones de euros para la zona de la supuenca, cuatro distritos, entre ellos Lancones, Las Lomas, Zapillica y Frías. Hemos trabajado también con la supuenca del Mancará, que comprende, que comprende todo Ayabaca, Montero, Gililí, Sitches, y otros distritos de la zona de Ayabaca. Entonces, estamos tratando de integrar todo un trabajo, y particularmente para Suyana. ¡Suscríbete al canal!